Bien, chicos, buenos días. Gracias por venir, bienvenidos. Celebramos hoy una nueva sesión dentro de las actividades del Máster de Comunicación Audiovisual. En el día de hoy sabéis que la dedicamos al proceso de creación en el audiovisual contemporáneo. Como veis, hemos tenido un cambio de escenario. Habitualmente estas sesiones se hacen en el hall. Yo no sé si se ha difundido muy bien la idea de que hoy, por las razones obvias que todos sabéis, coincide con las elecciones a rector aquí en la universidad. Por tanto, el hall está ocupado en otras cosas y hemos tenido que hacer este traslado. Yo no sé si lo que hemos perdido en espacio y en ecos y en repercusiones lo hemos ganado en estar aquí en un ámbito más íntimo, más reducido, más familiar. Yo me atrevería a decir. Decía Prestón Sturges en sus famosas reglas de oro de la comedia de éxito que una pierna es más interesante que un brazo, que el dormitorio es siempre más interesante que la sala de estar. Pues yo diría que una sala de proyección para estos menesteres es siempre más interesante que un hall donde la gente está de paso. O sea que buscándole el lado bueno a las cosas, pues qué bien que estamos aquí, estamos muy bien y además estamos muy bien acompañados por los invitados que nos acompañan a la sesión de hoy, que son Gonzalo de Pedro, que es crítico de cine, programador, profesor universitario también, conocido por su faceta como director artístico del Festival de Cine Online Márgenes, también como programador del Festival Internacional de Cine de Locarno, también por su colaboración en una revista de la cual yo soy o sido lector y suscriptor y a la que estoy muy agradecido, la revista Caimán Cuadernos de Cine, que es una publicación que os recomiendo a todos, a la gente como yo, que nos gusta estar informado, pero que no tenemos disponibilidad de medios para estar viajando y yendo todos los días al cine, independiente de la actualidad, pues esta revista está rigurosamente hecha por gente muy profesional, con mucho conocimiento y gente, gracias a gente como Gonzalo de Pedro, somos muchas las personas que nos mantenemos más al día al tanto de la actualidad y que nos permite que alguien seleccione por nosotros lo que sería abrumador tener que seleccionar cada uno de nosotros, que es la película interesante, la película que hay que ir a ver cada semana. Nos acompaña también Javier Macipe, para mí es una alegría enorme presentar a Javier como cineasta y lo tendría que presentar como cineasta y es alumno de la UCM, porque hace muy poco estabais sentado donde estabais vosotros, es uno de esos alumnos que uno pasa el tiempo y lo sigue recordando aunque hace ya unos cuantos años, pero recuerdo todavía sus charlas en tutorías cuando venía con sus guiones debajo del brazo, con sus problemas narrativos de un corto que iba a hacer por ahí en las Baleares, con una financiación heroica y en unas condiciones que uno admira sobre todo cuando ve ilusión, cuando ve talento. Javier luego estuvo en Cuba, tuvo una beca de la Fundación Antonio Gala y empezó a cosechar éxitos con sus cortos, con sus trabajos, hizo su primera película con mucha repercusión para una película nueva y bueno, ahora ya va por el segundo proyecto, quiero decir que aquí tenemos a una futura figura creo del cine español, el cual va a ser un honor siempre haber sido profesor suyo. Y bueno, presentados las personas que estamos aquí, me falta también hablaros de Javier y de Gloria que son coordinadores de estos eventos y ellos figuras imprescindibles para que esto de hoy se haya podido celebrar. Queríamos que no sean simplemente coordinadores que estén ahí abajo, sino que de alguna manera intervengan también en el acto con lo cual se van a incorporar a las propuestas visuales que os vamos a hacer y ellos van a moderar el debate que vamos a hacer al final. O sea, que yo creo que su labor hoy va a ser importante también para servir de conexión entre los que estáis aquí y los que estamos aquí arriba, porque a veces ver las cosas así desde lo alto uno se siente mal, me apetecería que estuviésemos todos como desde una misma perspectiva. No me quiero enrollar mucho para ceder ya la palabra a nuestros invitados, pero simplemente situar un poco el debate porque esto del proceso de creación puede ser algo muy abierto y muy genérico. Desde luego es un tema absolutamente tan amplio que habría que saber desde qué perspectiva lo vamos a abordar, cómo nos vamos a enfrentar a esta cosa que tiene una dimensión, yo diría, tan ontológica, aquí nos remonta casi al génesis y a la Biblia porque esto de la creación, a mí me da pudor hablar de creación cuando según la Biblia aquí el único que ha creado cosas es Dios, que de la nada en seis días fabricó el mundo y el séptimo descanso dice, lo cual está genial porque gracias a ese descanso del séptimo día es que hemos podido colar esto de la cultura del ocio que nos permite leer novelas, ir al cine, y todo este tipo de cosas, solo uno lamenta que Dios no fuese un poquito más perfecto, hubiese estado un poquito más inspirado y hubiese descansado seis días y al séptimo trabajó y así a lo mejor la cultura tendría un papel más importante del que tiene en este mundo en el que vivimos. Solo quiero situar cinco ideas encima de la mesa así como para provocar el debate, muy rápidas y telegráficas. Primero, a mí me parece que este trabajo de la creación en el audiovisual está muy condicionada por el hecho de que en plan industrial, en plan serio, en este plan que sirve a la comunicación en el más amplio sentido, con lo cual la creación no tiene solo el sentido de un creador que de su espíritu saca cosas, sino que para que se produzca la comunicación hay que completar todo un proceso, con lo cual eso tiene que llegar a un público y si no hay público no hay comunicación. En este sentido, para integrarnos dentro de esas industrias, el trabajo de la creación se integra en equipos. Entonces, eso mística del trabajo del creador solitario, romántico, esa cosa que tenemos asociada a la creación, se desdibuja bastante y los procesos de creación se ven fuertemente condicionados por un montón de circunstancias ajenas al propio hecho de la creación, que son con los condicionantes de mercado, de distribución, de audiencias, de un montón de cosas que frecuentemente se le van de las manos a quien hace la función esta simplemente de creador y que dan cierta complejidad a su trabajo. En segundo lugar, y paradójicamente, el auge de las tecnologías, en cambio, lo que sí posibilita es que en este trabajo de creación haya muchos más mecanismos de trabajo individual, es decir, las tecnologías nos permiten hacer cosas que serían impensables hace pocos años en un ámbito personal y reducido, y en este sentido creo que nunca han existido como ahora tantos proyectos alternativos al mercado. Y por poner un ejemplo y hablaros a partir de una experiencia personal, durante 30 años yo he hecho programas para televisión española, desde programas de Pramtain en la 1 hasta, gracias a Dios, muchos años, programas en el área de cultura en la 2, muy minoritarios y tal, pero siempre, siempre era una tortura cuando terminas la edición, tener que meter el chorizo de los rótulos de crédito, donde no hay menos de 100 personas que hay que poner ahí en una cosa interminable y tal. Hace poco he hecho, ya he liberado de esa historia de trabajar para la televisión, gracias a la universidad que me rescató y gracias también a que la televisión me echaron por haber cumplido 52 años y el ERE de Radio y Televisión Española fue implacable en esto. Pues he hecho mi documental, mi último documental a mi aire, por mis medios, el documental que he querido, cuando he querido y sobre lo que he querido, yéndome al Valle de Boí, yo solo, con mi cámara, perdiéndome por allí, por las montañas, por las iglesias, a la hora de, bueno, lo hice mis músicas, lo hice todo, y a la hora de montarlo me daba vergüenza poner los créditos porque no tenía más crédito que poner que yo conmigo mismo. Y entonces puse en los créditos a tres amiguetes más que vinieron a verme un fin de semana para rellenar eso un poco y tal, pero mi reflexión es, bueno, ¿cómo ha cambiado este mundo que hemos pasado desde trabajos, superequipos, tal, a la posibilidad real y la independencia que te da el hacer lo que quieres, como quieres y cuando quieres? Ahora sí. Juan Palomo no juega a la Champions. Tenemos que saber que jugamos en ligas distintas y cuando uno se enfrenta a un proceso de creación de estas características tiene que saber muy bien cuál es la liga en la que está jugando, ¿no? En tercer lugar, yo os diría que para sobrevivir nadie se libra de tener que aceptar trabajos de encargo. Nuestros grandes maestros, desde Víctor Erice, Buñuel, hasta Dios, yo estoy seguro que tuvo que trabajar de encargo, desde luego Rafael Azcona decía que todo lo que no sea trabajar de encargo es perder el tiempo. Entonces, yo os animo en este sentido, de verdad, aquí el secreto está en ser creativos, en hacer lo que te dé la gana, pero aquí la única fórmula de supervivencia está en integrarte en los procesos industriales, en coquetear con los que tienen el poder y la capacidad de financiar proyectos y aceptar esto que no tiene por qué hacernos pensar que va a suponer un menoscabo de nuestra creación que simplemente trabajar de encargo. Y, en fin, por ir terminando, hablaría también de la dependencia, la enorme dependencia tecnológica que tenemos en cualquier trabajo de creación en el audiovisual. Y en este sentido, me parece importante o oportuno recordar una frase que decía Picasso, Picasso decía, yo no busco, yo encuentro. Esto de abordar cualquier trabajo de creación con esta filosofía de que uno a priori no tiene por qué tener muy claro qué es lo que está buscando. Lo que sí tiene que tener claro es que las cosas se encuentran si se buscan. Y en ese proceso de búsqueda es que uno encuentra cosas, como le podía pasar a Picasso simplemente a partir de un lienzo en blanco. En audiovisual, ¿qué es un lienzo en blanco? Un lienzo en blanco es nuestra mirada, un lienzo en blanco es nuestra imaginación, es dejarnos llevar por aquellas cosas que nos llaman la atención y nos van llevando de un sitio a otro e ir investigando en lo que vemos y conociendo mejor lo que vemos. Y esto nos lleva a mi quinto punto, con lo cual ya cierro y doy el paso a nuestros invitados, que es el tema de las metodologías de trabajo. Obviamente, esta diversificación que se ha producido en el audiovisual contemporáneo, esa tecnificación que es una dependencia enorme, pues genera métodos de trabajo muy variados. Definir cuál es la metodología de trabajo de un proceso de creación, este es un problema enormemente complejo, pues porque hay cientos de metodologías de trabajo, lo importante es que cada cual encuentre la suya y sepa sincronizarla con el equipo de trabajo con el cual está colaborando. Pero en este sentido me parece oportuno recordar lo que dijo David Lynch hace un par de años que estuvo aquí en España y entonces él a este propósito dijo yo solo sé una forma de trabajar y esta forma de trabajar es tener una idea, enamorarme de ella y entregarme a ella, implicarme en ella hasta que consigo sacarlo adelante. Pues a mí esto me parece que es lo que está en la esencia de cualquier metodología de trabajo, tener muy claro lo que quieres, enamorarte de ello al punto de que vas a buscar, a trabajar, a trabajar y trabajar hasta que lo que sacas se parece un poco a lo que eran tus intenciones. Y bueno, situado estos temas como punto de partida sobre la mesa para ir provocando la reflexión, los iremos complementando con las cosas que irán saliendo, pero voy a acceder ya a la palabra para que sean nuestros invitados quienes sigan aportando. Primero les hemos pedido su visión personal del problema y a todos los que intervienen les hemos pedido un ejemplo de alguna muestra de creación en el mundo contemporáneo que nos pueda servir para visualizar y para ir alimentando el debate. Pues perdonad si me he extendido un poquito en relación a nuestra escaleta, Javier Gloria, cedo ya la voz, la palabra a Gonzalo de Pedro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias por venir. La verdad es que me parece que efectivamente el tema es muy amplio y está muy bien delimitado con esos cinco puntos. Yo había, preparando un poco la sesión, había empezado a pensar sobre esta idea de la creación en el ámbito audiovisual. Me parecía que hay algo que al menos creo que es determinante en muchos aspectos, en todo el ámbito de la creación y todos los procesos tanto industriales como de consumo, como de relación del propio cambio en los procesos de creación, que creo que viene determinado todo por un cambio tecnológico, que básicamente es la digitalización. O sea, me parece que no es, bueno, creo que obviamente sí que hay estudios, pero creo que es la revolución digital, es decir, la implantación de toda la tecnología digital a todos los niveles, me parece que ha supuesto uno de los mayores cambios o está suponiendo uno de los mayores cambios en la historia del cine a muchos niveles. Entonces, yo para arrancar, bueno, había traído un vídeo que ahora veremos y una cita que me gusta mucho y que está sacada de una película que ya tiene unos cuantos años, está sacada de una película que se llama El corazón de las tinieblas, que es el making of que Leonor Coppola, la mujer de Coppola, hizo sobre el rodaje de Apocalypse Now. Y entonces, en ese momento, la película creo que salió unos años después del, o sea, el documental salió unos años después de la película, debe ser del ochenta y tantos, no recuerdo muy bien, y en ese momento Coppola, en una entrevista que concede a su mujer para este documental, él dice una frase que, como os decía, a mí me gusta mucho y me parece bastante, que en su momento era realmente premonitoria. Os la voy a leer, dice, mi gran esperanza ahora es que con estas nuevas cámaras de vídeo de ocho milímetros, él obviamente se está refiriendo a los años finales de los setenta, con la aparición de las primeras cámaras domésticas de vídeo, aunque lo podemos aplicar a todas las tecnologías digitales posteriores, dice, mi gran esperanza ahora es que con estas nuevas cámaras de vídeo, la gente que normalmente no haría una película estará en situación de hacerla, y de repente un día una niña gorda de Ohio será la nueva Mozart y hará una película preciosa con la pequeña grabadora de su padre y por fin se destruirá para siempre el llamado profesionalismo del cine y se convertirá en una forma de arte. Esa cita de Coppola, que por otra parte describe también bastante bien la trayectoria posterior del propio Coppola, de cómo se ha ido alejando de los centros de poder industrial y haciendo un cine de manera bastante más libre, me parece que explica muy bien también parte de la revolución digital que estamos viviendo, o que llevamos viviendo ya unos cuantos años. Y complementando esta cita yo traía una película que me parece que de alguna manera, probablemente de forma involuntaria, es la ilustración de esta cita de Coppola, de esta premonición de Coppola y para mí una de las demostraciones más claras de este cambio, de cómo el cambio tecnológico está cambiando las maneras de hacer cine y no solo las maneras de hacer cine, sino la manera de relacionarnos con el cine y también la manera en la que el cine se relaciona con el mundo. Si queréis la podemos ver, bueno, se llama, vais a ver el título, se llama Life Between Worlds Not in Fixed Reality, es una película cortita de Andrés Duque, que es un cineasta venezolano afincado en Barcelona, me parece, espera, esto es el final, sí, vale, voy a introducirla y ahora la vemos. Me parece interesante también que sea un cineasta venezolano afincado en España, porque creo que también habla de cambios en la definición incluso de qué es un cine nacional, dónde están hechas las películas, de dónde son las películas, quién ve las películas, etcétera. Y es una película hecha para un proyecto de un festival en el que yo trabajaba, que era el Festival Punto de Vista, que en el año 2007 tuvimos la idea loca de entregarles, de comprar siete móviles que en ese momento empezaban a tener cámaras de vídeo y encargarles o hablar con siete cineastas. En ese momento los móviles no tenían cámara, ahora lo tenemos completamente asumido que esto puede grabar en alta definición, en ese momento era bastante raro, entonces nos inventamos un proyecto que se llamó La mano que mira, en el que invitamos a siete realizadores que no tenían teléfono móvil con cámara a que realizaran una película para el festival. Entonces, esto es la película que hizo Andrés Duque, que es además las primeras imágenes que él rodó cuando sacó el teléfono de la caja y en las que además él voluntariamente, y me parece que es un rasgo también muy interesante, eligió la definición más baja que le ofrecía el teléfono, justamente para hacer visible, para hacer muy patente, que estaba trabajando con una herramienta que no era ortodoxa. Entonces, si queréis, la vemos, igual no sé si la vemos entero para no alargarnos, pero vemos, bueno, yo indico ahí si hay que saltar. y eso no se ha terminado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, hemos hecho un poco de zapping. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, Muchas gracias. 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 Bueno, yo, Gracias. 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 del desarrollo de esta nueva creatividad. Bueno, yo quería hacer un contrapunto un poco a las cosas que se han ido presentando y voy a lanzar el vídeo y luego hablamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y me reafirmo, y aquí viene mi propuesta, en lo que es no perder la vinculación del cine y la literatura. La literatura es un camino de experiencias humanas, apasionantes, un mecanismo para bucear en la historia de la gente, para interpretar la vida sin esa mediación tecnológica, sin todas estas cosas, sino en la libertad de un artista que profundiza realmente dentro de sí mismo, en la observación de los demás, en la maduración de sus reflexiones, y en crear un mundo propio, un mundo que no existe nada más, ahí donde solo hay un folio de papel a través de las palabras, crear todo un mundo en la imaginación del lector. O sea, a mí esto me parece que es lo que más se acerca a la creación, tal como lo decíamos al principio en ese plano ontológico, de que solo Dios creó porque no había nada y él hizo el mundo, pues que haya un folio en blanco y simplemente de la imaginación y un lapicero salga un mundo, me parece que es lo que más se aproxima a la creación. Definiría mi propuesta en torno al tema de la creación en el audiovisual y en torno a lo que creo que podéis estar esperando vosotros, que estáis aquí, para situaros un poco, viendo cómo accedéis, cuál es vuestro camino. Yo hoy me he dado por el cinco y voy a hacer telegráfico en cinco ideas con las que completo una especie de decálogo improvisado para la sesión de hoy. Creo que es importante encontrar tu lugar. Nos abruma ver la cantidad de propuestas. Simplemente venimos a la facultad y nos situamos en un aula donde vemos que somos 90 y hay tres grupos y hay un semestre y al otro curso te vienen otros y dices, Dios mío, y toda esta gente va a hacer películas y toda esta gente va a... Dios mío, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me he metido? Y voy a tener trabajo, voy a saber hacer cosas. Por lo tanto, yo creo que lo importante es saber dónde está tu lugar, dónde fijas tu mirada, qué es lo que quieres decir, qué reflexión es la que quieres hacer, qué es el universo que quieres contar, dónde sitúas, decía Einstein, que en el mundo todo es relativo, la teoría de la relatividad, pues nosotros somos el eje, nosotros establecemos las propias coordenadas de nuestro mundo y lo que es muy importante es saber dónde están nuestras coordenadas para saber cómo es ese mundo relativo que queremos contar. Por lo tanto, busca tu identidad. A partir de la identidad de un creador es el que surge una obra. En segundo lugar, yo aquí soy muy de la línea de Campanella, me parece un director argentino-chileno, no me acuerdo ahora de José Campanella, que él siempre habla de su cine y lo habla siempre a través de lo emocional. Y en esto coincide con Keith Follett, el autor de Best Seller, que me acuerdo hace unos años estuvo en España presentando su último Best Seller, y le preguntaban cuál es el secreto del éxito, esa pregunta tópica, ante la cual crees que el escritor va a responder con una respuesta tópica o evasiva. O sea, si yo es el secreto del éxito te lo voy a contar a ti, pero él no, él dio su secreto del éxito. Y dice, el secreto del éxito es implicar emocionalmente a tu lector. Yo creo que el mensaje audiovisual es un mensaje esencialmente emocional. Allá donde conseguimos llegar al mundo emocional del espectador, sea a través de una propuesta que nos abre expectativas, que nos descubre mundos, que nos hace establecer una reflexión que no habíamos hecho, que nos descubre seres marginales que viven en otros mundos y que no queremos ver porque nos perturba nuestra conciencia. Y de pronto dices, pero mi conciencia me hace que quiero saber que existen para saber qué es lo que yo puedo hacer. Es decir, este mensaje emocional me parece que es importante nunca perderlo de vista. En tercer lugar, yo creo que hay que desmitificar el propio acto, el propio hecho de la creación. Joder, un creador, un cineasta es un hombre normal y corriente, es un hombre más que trabaja y que lucha por hacer sus cosas y tal. Esta idea romántica que viene del mundo renacentista, el artista como un ser especial, que viene del mundo del renacimiento, del mundo bohemio como esta especie de las musas, de tal, yo creo que eso en el mundo en el que estamos, el mantener esto es una ridiculeza, es un ejercicio de narcisismo, de vanidad y de que cualquier acto de creación es para compartir, para situarnos en el que somos un ser más de los muchos que hay en el planeta. Por ejemplo, el ejemplo de Riley de Scott me pareció maravilloso situarse él al mismo nivel que millones de personas en todo el planeta para poner su mirada al lado de la mirada de tanta gente y con eso hacer un producto que responda a la crónica de un día en la vida de la humanidad. En cuarto lugar, no perder esta idea de que todo acto de creación tiene un sentido lúdico. En la cultura existe porque el hombre siente necesidad de mantener en su infancia ese instinto que le hace querer jugar. La vida no tiene sentido si matamos eso con lo que nacemos instintivamente, que nos hace afrontar la realidad, superar la realidad y sentirnos plenamente identificados en sentido positivo, en sentido de disfrutar, de apreciar lo que tenemos como ese don maravilloso que es la vida. Por tanto, yo creo que todo sentido lúdico de la realidad me parece maravilloso. En este sentido, tengo grabada una conversación maravillosa con Luis Eduardo Aute para documentar, como eso que decía al principio, que uno va haciendo a su bola, ahora estoy haciendo un documental sobre la infancia, entrevistando artistas en los que detecto que en su arte, en su forma de hacer, existe mucho, hay mucha presencia de aquel niño que fueron. En este sentido, hablaba con Luis Eduardo Aute, una conversación larguísima que tengo grabada con él, y él decía que su tesoro era su infancia y que él, en realidad, todo lo que hacía, sus canciones, su música, su pintura, lo hacía con este sentido de no dejar de jugar. Y eso es lo que le producía satisfacción y placer. Él tiene éxitos, vive fantásticamente, seguramente nada más que de los derechos de autor de canciones de su juventud, pero apenas compone, lo que le divierte es estar en su estudio, pintando a su bola, en su mundo, dejando pasar el tiempo, paseando con su perro. Realmente, Aute, que nos da imagen de ser un tipo, pues no sé, a lo mejor un poco triste, un poco melancólico, hablas con él y descubres un ser inmensamente feliz, independientemente de que la gente le pueda ver, como a él le importa tres narices, que la gente le vea. Es un hombre contento de su vida. Y, por último, creo que no tenemos que renunciar a nuestros referentes. Quiero decir que no vamos a engañarnos, más que creación, yo creo que continuamente lo que hacemos es una modificación. Yo creo que habría que sustituir la palabra creación por la palabra transformación, porque siempre en el audiovisual transformamos un mundo que está delante de nosotros en otra cosa, pero no creamos, transformamos. Y en este sentido, ser humildes en el sentido de ver que nuestra mirada se alimenta siempre de lo que conforma nuestro equipaje, nuestra cultura visual, ¿vale? Y eso se alimenta de las imágenes que han creado los demás. Entonces, no renunciar a lo mucho que hemos aprendido de los grandes maestros de la historia del cine que hemos ido viendo a lo largo de la historia. Entonces, nos tienen que perder el culo por admirar a un tío que hace una cosa nueva, extraña, que no acabamos de entender, pero que no habíamos visto nunca, que está muy bien, pero sin dejar de apreciar en lo que vale la tradición, la cultura, los maestros, y en los cuales uno siempre creo que es bueno mirarse e identificarse, no para plagiarles ni para imitarles, pero si uno se metió en el cine porque, se interesó por esto del cine porque vio una película de Hitchcock, o de pronto cualquier película que haga Ginger Moose quiere ir a verla, o con Wong Kar Wai uno siente que se emociona, o con Campanella puede jugar a hacer el futbolín, pero se lo perdonas. Quiero decir que tus referentes, ¿vale?, tus referentes forman parte de tu vida, forman parte de ti mismo y forman parte de tu trabajo y de tu creación. Entonces, no para plagiarlos, pero sí para asumirlos, para aceptarlos y para incorporarlos a lo que tú eres capaz de hacer, pues a mí me parece que ese es un mensaje importante a mantener. Bueno, falta presentar mi propuesta, que os decía, obedece este intento de no recuperarlo de atrás. Y entonces he querido fijarme en un ejemplo de relación cine con literatura, aprovechando la novela que estoy leyendo, es una novela, si puedes poner el PowerPoint, por favor, esta novela de Elisabeth Stroh, que se llama Oliver Gitterich, de la que recientemente existe la versión audiovisual en forma de miniserie que ha hecho la HBO. Si me pones la pantalla anterior, por favor. En esto que vemos, que es el cartel del lanzamiento de la miniserie, aquí hay tres claves en este cartel, que aunque uno no sepa de qué es esta serie o tal, pero son como tres garantías de que aquí hay algo que vale la pena. Uno es esas siglas que pone HBO, ¿vale? Este es, como sabéis, un canal de cable americano convertido en una verdadera factoría de ficción. Todo lo que sale de allí se vende en todo el mundo y han conseguido eso tan difícil que en su día consiguió, por ejemplo, la BBC. Todo documental que hacía la BBC estaba vendido en todo el mundo. Yo diría que cualquier producto de ficción que sale del HBO está vendido en todo el mundo y seguramente esto le permite arriesgar series que aspiran a multiplicar sus temporadas, sus temporadas, sus temporadas y a producir unos beneficios incalculables, pero series que simplemente cogen una novela chiquitita, la dividen en cuatro capítulos, se van a un escenario lejano, muy al norte de los Estados Unidos, casi en Canadá, pienso que se llama Nueva Inglaterra, en Maine. Os acordaréis de la novela de John Irwin, Príncipes de Maine, y de la película maravillosa que dio lugar de las normas de la Casa de la Sidra. Este es el mundo que se recrea en esta novela. Segundo aval para ver la serie, la propia novela, premio Pulitzer en el año 2010. Yo no había leído nunca nada de Elizabeth Stroud, a partir de ahora leeré todo lo que escriba, pero un premio Pulitzer de literatura no se lo dan a cualquiera, quiero decir que hay un segundo aval. Y el tercer aval es la figura de su directora, Lisa Cholodenko, una directora estadounidense que se descubrió en el Festival de Sundance hace muchos años, pero nacida de un cine, es estadounidense, nacida en Los Ángeles, pero me parece que de origen ucraniano, y empezó a hacer sus primeras películas a partir del mundo de la televisión y tal, películas sobre el tema de la homosexualidad, películas minoritarias, descubierta en Sundance, y que poco a poco ha ido ganando fama y prestigio. La mirada de Lisa Cholodenko es una mirada clara, lúcida, sensible, donde construye, no construye personajes, construye seres humanos y los pone sobre la pantalla esta habilidad maravillosa que tiene Lisa Cholodenko para construir esto, es la que uno también encuentra en la serie. Lo que vamos a ver es la primera escena del primer capítulo, es decir, para que veáis cómo es el… Bueno, lo vamos a ver con la cabecera, así vemos cómo es la atmósfera literaria, entre comillas, que quiere mantener la serie. Y le voy a pedir a Javier que nos ponga la primera escena hasta que va a negro, y ahí cortamos en ese negro y seguimos comentándolo. Y le voy a pedir a Javier que nos ponga la primera escena hasta que va a negro. Javier que nos ponga la primera escena hasta que va a negro. Javier que nos ponga la primera escena hasta que va a negro. Amén. 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 Bueno, esta es la primera escena del primer capítulo, ¿vale?, que me sirve para contar un poco cómo está estructurada la serie, de cómo se ha abordado este proyecto. A las tres estrellas de garantía que os decía antes, creo que habría que sumar la cuarta, que es la actriz Franz Mardormann, que desde que uno la descubrió en aquella maravillosa película de los hermanos Coen en Fargo, uno se queda enganchado a esta actriz maravillosa que siempre, habitualmente he trabajado con Lisa H. Lodenko, por cierto, y que creo, tengo entendido, que es pareja sentimental de uno de los hermanos Coen, por tanto, con bastante presencia en proyectos siempre apetecibles. Como veis, la serie comienza presentándonos al personaje, centrado en este personaje, esta viejecita solitaria que se interna por el bosque, parece que va de pícnico, aunque va en actitud melancólica, va con su radio para ponerse música clásica, pero deja su nota de despedida y las llaves, saca su pistola y la apunta sobre su sien para irnos a negro y que en el plano siguiente diga 20 años después. A lo largo de los cuatro capítulos lo que vamos a contar son fragmentos de la vida de esos 20 años de ese personaje, de tal manera que la penúltima escena del cuarto capítulo es exactamente la misma escena del primer, que hemos visto ahora, del comienzo del primer capítulo. Hay una escena fantástica, maravillosa, que no os voy a contar, que es la escena que sigue, esa penúltima escena del último capítulo, que al final le da un sentido a todo. Hay un videoclip, perdona, el tráiler de la serie, que es un tráiler que dura un minuto y medio, resume muy bien algunos aspectos de esos 20 años que se cuentan en los cuatro capítulos, por eso quiero que veamos el tráiler y lo seguimos comentando. Yo me pregunté sobre eso con mi padre, él se mató el mismo, no noté. Mi madre me mandó un mensaje. Ella dejó instrucciones sobre cómo usar la máquina de usarla y para cuidar de los negros en el tráiler. Ahora puedes contratar alguien de un niño que cree que piensa que es un guión. ¿Puede que sea agradable? Henry, ¿por qué no te vayas con nosotros? Henry. I'm worried about Denise. I want you to take her to a movie. Hey, you're not going to leave me. I... Oh, someone's having a rotten night. I love it that you're making your own dress for the wedding. Don't have to flatter me, Henry, so I'll be nice to the mouse. More coffee? Oh, no, thank you. It'll just make me have to tinkle. We're with people, Denise. Why would you say something like that? You wouldn't have lasted six months with her. Stop moping. Suzanne wants to start this thing. Good idea. We're all starving. Let's hope the ceremony's short. Jesus, ma. How are the in-laws? She seems a little crazy. And what about that dress? I know. It's awful, isn't it? Do you think she'll make Christopher happy? I think he wants to be loved. So it doesn't matter if she's not nice. She's nice, and she loves him very much. I'm not very nice to you, Henry. That's true. I think she'll make you a little bit of an idea of what type of series is Colicaterine. Very recently, I think, in the last few weeks, she's emited by Canal Plus, although I didn't know it, and I didn't know it. Doesn't matter if she'll make you a little bit of an ability to reach out to be able to reach out to be. No sé cómo, no me lo preguntéis. No lo voy a contar. Y si lo supiera, no lo voy a contar, pero viva a los piratas de vez en cuando que nos ayudan en estos trances, ¿no? Bueno, dos comentarios nada más en relación a esto. Hace poquito en El País había un artículo interesante en el mes de febrero de este año, a propósito de las series de televisión, decía que la risa se ha vuelto amarga y cuenta este fenómeno de las series que están triunfando ahora, pone los ejemplos de series como Girls, como Lui, como Transparent, y dice que hemos pasado de una etapa donde en televisión se buscaba el jajajiji en series para hacer reír, para divertir, para evadir, nos hemos cansado de eso. La nueva tendencia a lo que está revolucionando el mundo de la ficción, dice que la risa se ha vuelto amarga, es el melodrama, es esta vuelta otra vez al mundo de las historias humanas, de los sentimientos, de tal, un poco esta vuelta a las raíces, está muy bien que en nuestro camino hacia lo nuevo no perdamos lo viejo. Este es el mensaje que yo simplemente quiero dejar aquí, ¿no? Muy bien la nueva creación, muy bien lo digital, muy bien todo esto, pero cuidemos el mensaje, ¿vale? Cuidemos qué es lo que aportamos, cuidemos qué estamos descubriendo y qué estamos aprendiendo y qué estamos sintiendo a partir de las cosas que vemos, ¿no? Y por último, y ya termino, creo que las propias palabras de Elizabeth Stroud, la escritora, autora de la novela, nos ayudan muy bien para darnos las claves de la serie, ¿no? Hace un par de años estuvo en España a propósito de un premio que le dio una editorial catalana o el gremio de escritores o de críticos de Cataluña o tal, y vino a presentar su novela y ella la justificaba así, dice, amamos de modo imperfecto y esto es lo que nos hace humanos, ¿no? Creo que esta reflexión con la que ella sintetizaba centra muy bien el tema de la novela, personajes solitarios, personajes necesitados de afecto, personajes emparentados, casados con hijos, es decir, que han constituido familias que se aman, pero se aman de modo imperfecto, todos. En el fondo, en su amor hay rutina, hay necesidad de complementarlos, todos tienen amantes, todos buscan otra cosa, hacen el amor con su mujer pensando en otra persona, aunque no tienen la valentía de serle infiel. Es decir, exploramos el mundo, el territorio este de las emociones a través de un mosaico de personajes, en torno al personaje central de Orit Cateriz, pero ese personaje sirve para engranar o para articular la vida de pequeños seres humanos que viven en este pueblito perdido, como os digo, en la población de Maine, Nueva Inglaterra, muy, muy al norte de Estados Unidos, casi en Canadá, ¿no? Bueno, a quien le guste este tipo de cine muy emparentado con la literatura yo le recomiendo esta serie y quien se aburra con las series lentas y le gusta la acción y tal, pues os recomiendo otra de las muchas propuestas que vais a encontrar en la programación. Y bueno, ahora viene, ya creo que hemos puesto muchas ideas aquí sobre la mesa y ahora viene el momento más importante de esta reunión, que es que intervengáis todos. Yo he pedido a Javier y a Gloria que sean ellos quienes modelen el debate para que esto no se haga desde lo alto, sino que sea una cosa fácil donde todos no tengáis ningún corte en coger el micrófono y comentar o preguntar absolutamente lo que queráis. Sí, bueno, yo de todos los temas que se han planteado aquí, que creo que han sido muchísimos, hay una cosa que creo que es común sobre todo tanto a Javier como a Gonzalo y es el tema que tú comentabas del Festival de Málaga, donde, por ejemplo, un tipo de creación y un tipo de producto financiado de un modo determinado tiene una salida, tiene una sección oficial y luego otro tipo de cine que curiosamente se llama precisamente Zona Cine, es donde va un determinado tipo de películas que se hacen de un modo más artesanal, como tú has dicho. Entonces, desde ese punto de vista, Gonzalo, tú que eres programador de festivales, tú como, digamos, usuario y como que sufres, entre comillas, que haya esa partición en estos dos tipos de creación o de cine y tú desde como programador a la hora de programar un festival, ¿qué valoración exactamente tenéis de este tipo de cosas? Bueno, nos metemos en un jaleo tremendo ahí con la programación de festivales, pero el caso de Málaga me parece bastante sintomático y creo que un poco en el sentido contrario de lo que apuntaba Javier casi, porque justamente si algo era llamativo en el conjunto de la programación este año en Málaga, era justamente cómo de alguna manera el festival se ha visto forzado a salirse un poco de sus propios cajones. Es decir, yo hablaba con su director porque me habían sorprendido la inclusión de varias películas en el festival y él me decía, me decía, es que no podemos, quiero decir, el festival se llama Cine Español, no podemos estar de espaldas a algo que está pasando en el cine español. Y, por ejemplo, bueno, de hecho es algo que ya les venía pasando, ¿no? Hace dos años una de las películas triunfadoras, o si hace dos años la película ganadora tanto en zona cine como en la sección oficial se habían hecho de forma, la película que ganó en sección oficial se había financiado a través de un crowdfunding y la película que ganó en zona cine estaba más o menos casi al mismo nivel de producción y este año tenían la película de Jonas Trueba, que es Los Exiliados Románticos, estaba en sección oficial. Es decir, que de pronto me parece que hay un movimiento que se está produciendo en el que yo no sé si están desapareciendo las clases medias cinematográficas o directamente, básicamente se está igualando todo por abajo, excepto las grandísimas producciones. A mí la presencia de la película de Jonas Trueba, que es una película rodada en 12 días con una camarita digital más pequeña incluso que las Canon, un técnico sonido y cuatro amigos que son a la vez los protagonistas y la producción, esa película, que su lugar natural hubiese sido zona cine, de pronto estaba en sección oficial. Es decir, que el propio festival se está dando cuenta que hay unos movimientos que de alguna manera tenían que trasladar al festival. Luego, obviamente, sigue siendo un festival, es decir, mi relación con Málaga es problemática desde el momento en que el festival está financiado por Antena 3 y vas allí y las películas las produce Antena 3 y dices, aquí hay algo que no me termina de funcionar del todo, o que por lo menos no es muy claro. Pero bueno, creo que hay algo, o sea, quiero decir que hay incluso en sitios aparentemente tan rígidos como Málaga de pronto están pasando cosas, es decir, están y se producen estos contagios entre las secciones y también es síntoma de alguna manera que los propios cajones cinematográficos están, por lo menos están en movimiento, no sé si están rotos o si es una tendencia general o es algo que está pasando circunstancial, pero me parece que sí hay todo un movimiento, esto que la crítica llama nuevo cine español o otro cine español, etcétera, que de alguna manera con la situación actual de la industria muchos creadores, que normalmente estaban en el campo industrial, se ven obligados a optar por otros caminos, por ejemplo, sin salirnos de los Trueba, David Trueba básicamente, bueno, su anterior película no, pero la anterior fue esa que rodó con José Sacristán y la actriz, no me acuerdo, que la rodó en una habitación, es decir, como que de pronto hay cuestiones industriales, hay cuestiones tecnológicas que empiezan a, por lo menos a dinamitar ciertos cajones, tanto industriales como estéticos, políticos, o sea, que yo creo, y Málaga me parece un muy buen síntoma, o sea, de como de pronto todas esas cosas están desapareciendo bastante. No sé si, quiero decir, me parece que es bastante complejo y desde luego, quiero decir, desde el lado de la programación, pues bueno, uno siempre, quiero decir, yo trabajo también en unos sitios bastante determinados, un festival que se llama Márgenes, que es un nombre ya que determina bastante claramente el tipo de trabajo que estamos buscando, y luego Locarno, que es dentro de los festivales grandes, pues aquel, el que frente a Cannes, que es un festival más industrial, etc., es aquel como que apuesta por el riesgo y de pronto programa películas de seis horas en sección oficial y van y ganan, además, como ocurrió el año pasado. Es decir, pero a mí, no sé, bueno, yo no sé, es que tengo muchas cosas ahí puyendo en la cabeza, pero si, que alguien, si alguno de ellos tiene preguntas, o... Yo soy un poco más pesimista que tú, porque creo que esa presencia de esas películas en la sección oficial es como una forma de los programadores de encubrir realmente lo que están haciendo. Sí, sí, puede ser, totalmente. Es como una excusa para poder decir, no, mira, está esta película, o sea, no solo elegimos películas grandes malísimas, porque es muy mala. Claro, yo en ese caso más particular de Jon Astrova, yo, cuando él me dijo que iba a ir a Málaga, yo le, justamente yo le dije eso, o sea, puede ser que estés justificando, o sea, que tu película ahí esté justificando todo un embrollo industrial detrás. Y no hay que olvidar que es Jon Astrova, o sea, que será una película pequeña, pero no sé cuántas películas habría, igual de buenas, no lo sé, a lo mejor no, porque yo desde luego él pienso que es muy bueno, pero su nombre estoy seguro que ayuda a que esté ahí, ¿sabes? Y eso también habla más del festival, me parece. O sea, yo tengo la experiencia con Málaga de que yo envié mi película, bueno, pues voy a hablar mal de Málaga ahora mismo y luego les debo algo, pero bueno. Es verdad, mierda. Bueno, yo envié mi película el año que la estrené y se enviaba por una plataforma online y la plataforma te decía cuándo habías visto el festival de la película, ¿no?, en Movie Beta y nunca apareció que la hubieran visto y yo escribí al festival y le dije, oye, ¿habéis visto la película? Y me dijeron, sí, sí, seguro la han tenido que ver cuando ya salieron los seleccionados, ¿no? Y dije, es que en la plataforma parece como que no la habéis visto. Y me dijeron, no, se ha dado un fallo la plataforma, ¿no? Ese mismo año yo participé con un corto en la sección oficial, conocí a gente, los programadores y tal, y al año siguiente a través de uno de los programadores le dije, oye, os voy a enviar la película como si no lo hubiera enviado la primera vez, ¿no? ¿Cómo hay que hacer para que la vean? Y me dijo, monta mejor un pase privado en Madrid, que vayan los programadores, que siempre la ven mejor que en el ordenador y tal. Y cuando fueron los programadores resulta que varios de ellos ya programaban en la sección, el año anterior, que no la habían visto nadie, ¿no? Entonces, dices, ha sido necesario conocer ya a alguien del festival, que me conozcan por un corto, que de alguna manera ya les suene mi nombre, para que se dignen a ir y verla. Yo creo que todo eso no debería ser así, ¿no? Entonces, estoy seguro que hay muchas películas como la de Jonás que o ni las han visto o no las han visto con el mismo cariño. Por eso no soy tan optimista como tú. No, no, yo no era tanto optimista, sino más bien, en el caso concreto de Málaga, como un síntoma de, por lo menos, de algo que está huyendo, más allá de las razones que haya podido llevar a Málaga a incluir esa película. Y luego, como me toca por el lado de la programación, quiero decir, efectivamente ese tipo de cosas pasan, hay festivales que programan sin ver, y hay festivales que no ven las películas que reciben, o sea, pasan las dos cosas. Yo, por lo menos, en mi, por ejemplo, en el caso de Locarno, las películas se ven a través de un sistema, también son suizos y son unas máquinas de la perfección, y quiero decir, el festival sabe si yo he visto una película o no, porque tenemos además un sistema, tenemos que comentar todas las películas, tenemos una serie de cosas que marcar para decidir si una película la rechazamos, si se la enviamos al director para que la valore, si la enviamos a un compañero, es decir, que hay todo un sistema montado justamente, porque el festival es muy consciente que nuestra labor como programadores y su deber como festival es, el mínimo es ver las películas. O sea, que por lo menos en los sitios en los que yo he trabajado, os puedo asegurar que las películas se ven. Entonces, luego pasan esas cosas. En Cannes hay casos clarísimos, y de hecho, por ejemplo, cuando programó, cuando se estrenó Malditos Bastardos de Tarantino, en la presentación el director del Festival de Cannes no tuvo ningún tapujo en reconocer que habían visto 20 minutos cuando la seleccionaron. Es decir, que no habían visto la película completa, vieron 20 minutos y dijeron, adelante. Obviamente, también ahí entran otras cuestiones de distribuidoras, nombres, etc. Yo quería recuperar justo este debate que ha salido para hacer también una pregunta a vosotros. Y entonces, ha dicho una cosa ahora mismo que tiene mucho que ver con esto, con este cine independiente, cine de producción grande, que es Nuevo Cine Español. Yo quería preguntaros si alguien aquí sabe a qué se está refiriendo con Nuevo Cine Español. ¿Igual con esta racha de taquillazos que ha habido? No sé. Bueno, esto quizás nos abre otro debate, que es una desconexión enorme que hay entre la población general y las cosas que ocurren dentro de la propia industria cultural, tanto minoritaria como mayoritaria. El Nuevo Cine Español es una serie de cineastas independientes que en los últimos años han ido teniendo mucha importancia y haciendo películas muy grandes o muy grandes a nivel de calidad. Como puede ser Isaac y la Cuesta, que ahora tiene una película en cartel, o otros autores que se han nombrado hace un momento. Y me gustaría que se hablase precisamente de ese conflicto y por qué ocurre esta separación tan grande entre cosas muy interesantes que se están dando, Andrés Duque, y esa separación total con el público. Claro, yo supongo que ahí interviene mucho la distribución, de quién distribuye qué películas y por qué. Y la taquilla, ¿no? En el momento que se detecta que hay algo que es en taquilla, que en taquilla funciona. Luego hay un mundo detrás, quiero decir que pena que los programadores de festivales alternativos y tal, esa misma filosofía de programación, no esté en más sitios, por ejemplo, en los programadores de las cadenas de televisión que dan su apoyo a proyectos y que el apoyo de una determinada cadena a un proyecto significa una promoción asegurada de esa película. Quiero decir que Ocho Apellidos Vascos pues tiene detrás no solo un trabajo de creación, un guión y un trabajo fantástico, divertido de actores, sino una operación de lanzamiento, de marketing, con entrevistas, presencia en todos los programas y tal. Y eso es lo que llega a la gente y lo que a lo mejor hace que la gente identifique nuevo cine español con éxitos de taquilla del cine español porque quizá ese otro cine español de verdad más novedoso no llega al público, por tanto, solo queda en manos o en el conocimiento de una gente que está más en los circuitos minoritarios o más atento a... a qué hacer de esta gente que tiene dificultad para acceder a esos apoyos de financiación. Pero, por ejemplo, Javier que está muy involucrado en la promoción de sus películas hechas con esfuerzo quizá seguramente tendrá un punto de vista sobre esto. Sí, yo creo... O sea, creo que es una pena muy grande que todas estas películas de tanta calidad como se están haciendo... O sea, es que el público aunque tenga interés muchas veces no sabe ni cómo verlas. Yo estuve programando un ciclo que además al final no salió pero hice todo el trabajo de buscar películas actuales hechas con pocos medios y así y resulta que muchas de ellas que encontraba en las películas favoritas de no sé qué director y, o sea, fui buscando así nombres de películas que yo, si no, no habría conocido de ninguna manera y resultó que la única forma de verlas fue al final contactando con la productora o la distribuidora o el director por el Facebook para que me enviaran un enlace privado de Vimeo para verla y tal. Y dices, ostras, si cualquier persona tiene que hacer este esfuerzo para poder ver según qué películas desde luego no las pueden ver, ¿no? Entonces, yo creo que eso es que en España se ha orientado el apoyo a según qué tipo de cine mucho en la producción pero prácticamente no se ha apoyado la distribución o la exhibición y quizás sería... Porque, claro, es difícil convencer a un exhibidor privado de que se pongan a programar cosas que luego no tienen ni dinero para publicidad y que van a ser deficitarias para el seguro, ¿no? Pero quizás una de las fórmulas sería que el Estado en vez de apoyar la producción de películas que luego se quedan y no las ve nadie pues apoyar a salas que programaran películas hechas con esos medios, ¿no? Porque, desde luego, es que esta situación es un poco absurda que hagas con todo el esfuerzo durante años una película que al final se va a ver en dos festivales y la vas a acabar colgando en film pero la va a ver muy poca gente también. Yo, sobre esto de la distribución sí que me parece o sea, justamente otro de mis principales trabajos es esos márgenes que nació solamente como un festival online y desde hace un mes estamos también hemos abierto una plataforma de visionado online regular no solo el festival y estamos empezando a distribuir también en salas o sea, efectivamente las salas yo creo que en España se han convertido en una especie de cuello de botella tremendo es decir, toda esta explosión de producción es imposible yo buceando un poco en la web del ICA que ya sabemos que es relativamente fiable en datos por ejemplo en el 2014 hay 212 largometrajes españoles calificados en el ICA es decir, que se produjeron 212 y estos son solo los que pasan por los procesos industriales se estrenaron 63 es decir, que hay un 71% de producción que nunca llega a las salas yo creo que ahí hay y ahí podemos hablar de muchas cosas yo creo que hay no sé, por ejemplo cuando cerraron los Renoir el famoso cierre de los Renoir todos los cantos de qué pena que cierren los Renoir etcétera sí, efectivamente es una pena pero nadie se preocupó en hacer un análisis de qué estaban programando los Renoir por ejemplo si uno coge la programación de los cines de arte y ensayo desde los 70 hasta ahora descubres que empezaron programando Tarkovsky y estaban poniendo El Señor de los Anillos entonces dice un espectador yo creo que dice para qué voy a ver El Señor de los Anillos a una sala de mierda si la puedo ver en Kinépolis por el mismo precio en tres dimensiones y con sonido 7.1 es decir, que hay muchas cuestiones que también influyen yo creo en el abandono del público de ciertas salas porque la oferta se ha ido reduciendo con lo cual lo que decía Javier o sea, no hay manera de ver determinadas películas y como no hay manera de verlas la gente no las conoce es decir, es una especie de y hay otro de los factores que entran efectivamente es la televisión pública además es decir, a mí me parece un escándalo que tal la televisión pública está invirtiendo millones porque el presupuesto que tiene la tele pública para invertir en cine es infinitamente mayor que el del IK es decir, que con eso se podía solucionar muchos de los problemas pero se lo gastan en cine norteamericano compitiendo con las televisiones privadas es decir, que hay que es un mare magnum de factores que influyen y me parece muy significativo eso que esta especie de boom de Amado Nuevo Cine Español no conozca nadie en una facultad de comunicación es decir, que hay algo que estamos haciendo muy mal también. Quería animaros a que vierais el Festival Márgenes porque creo que es primero que es muy fácil acceder porque es online y segundo creo que es gratis y creo que está haciendo esa labor precisamente de facilitar el acceso a obras que en otros momentos fuera de festival son complicadas de ver. Yo quería haceros una pregunta directa y que tiene que ver con están hablando mucho de películas pequeñas películas grandes y quería preguntaros a día de hoy si vosotros tenéis la idea de hacer algún proyecto ¿con qué medios pretenderíais financiarlo? ¿Qué sistemas de financiación conocéis que puedan ser útiles hoy para hacer algo? Bueno, yo no soy estudiante al uso porque he terminado la carrera hace muchos años también y la financiación muchas veces parte un poco como decía Javier en plan de empiezas con un equipo muy reducido bueno, yo monté una agencia de publicidad con unos colegas y la hemos llevado a unos niveles de facturación de un millón de euros al año empezando con DSLR igual que él con una 5D y dos 7Ds al final es un poco también lo que decía Federico que es echarle muchos huevos por decirlo así mucha ilusión y comerte muchos marrones porque también es cierto que aunque empieces con un equipo muy limitado al menos en el ámbito que yo opero que es la publicidad aunque empecé trabajando en televisión y tal es muy difícil mantenerte solo con un equipo tan limitado como unas DSLR porque al final los clientes te piden una especialización mucho mayor piden que los planos sean más bonitos que el slow motion sea más slow motion que sabes entonces al final si que tienes que invertir no en equipo porque al final todo se alquila pero si que tienes que ir especializándote e ir consiguiendo cada vez equipo más caro utilizando equipo más caro porque son los propios clientes los que te lo piden sabes que utilices luego el tema de la financiación ahora mismo con el boom digital este que hay nosotros empezamos a montar nuestra al principio era una productora luego pasó a ser una agencia lo montamos con una inversión de 3.000 euros me parece en plan de lo que nos costó dos cuerpos de 7D y dos objetivos de los básicos ni siquiera eran líneas rojas sabes ni nada de esto y al final con alquileres y vas alquilando en función del presupuesto que te salía y vas sacando proyectos adelante ahora también es muy diferente el mundo del cine con el mundo de la publicidad eso es lo que yo he visto en cine por ejemplo yo tuve una primera experiencia cuando salí de la carrera con un colega que estaba en la CAM en la Escuela de Cine de Madrid y tal y hicimos un corto que en realidad era bastante castaña pero por ser de la ECAM tuvo una difusión internacional de la hostia pues estuvo en 14 países ganó un premio en el Festival de Salvador de Bahía no sé qué pero al final era una castaña simplemente tenía a la ECAM detrás entonces sí que es cierto que cuando hay un nombre detrás que favorece toda la distribución y tal pues es mucho más fácil llegar que pues eso que atándote la manta a la cabeza e intentándolo tú mismo no sé si alguien quiere decir algo más son las dos menos cinco tenemos como cinco minutitos para los últimos temas bueno pues quería abrir uno último que viene también con esta idea que es qué va a pasar antes has hablado tú precisamente de las reflex y hace poco leí un artículo que hablaba de el auge de las reflex y cómo inevitablemente esto va a cambiar de aquí a cinco años entonces quería ya que vosotros estáis estudiando ahora para que os hicieseis una idea si queréis comentar un poco cómo pensáis que va a cambiar el mercado actual de cámaras de trabajo quizá los que estáis bueno también de la obra tampoco que se haya espectado en ese tema pero sí que es verdad que durante este tiempo del auge de las reflex se han utilizado se ha intentado transformar las cámaras reflex en cámaras de vídeo es decir que había que llenarla de accesorios para acabar convirtiéndolo en una cámara de vídeo solo que barata ¿no? en realidad o que la relación cariña-precio es muy buena entonces es evidente que las cámaras de vídeo tenían que reaccionar porque se están quitando todo el mercado y van a tener bueno apareció la Blackmagic ¿no? que es una cámara de vídeo pero reducida que se acerca al diseño de las cámaras de fotos ¿no? pero que bueno que tampoco parece que haya funcionado tan bien lo que está claro es que va a tener que hacer una revolución en el sentido del precio de las cámaras de vídeo que van a tomar lo bueno de las cámaras de fotos que es entre otras cosas el que se pueden utilizar ópticas antiguas que es una de las cosas que puedo comprar una óptica buena por 30 euros de segunda mano porque las ópticas antiguas pueden durar 100 años funcionando bien ¿no? entonces yo creo que lo que va a pasar es que pues se va a igualar todo por abajo o sea que las cámaras de fotos van a seguir pues su recorrido sigue pues de calidad y así pero las cámaras de vídeo creo que van a bajar de precio y es lo lógico es que es absurdo estar utilizando cámaras de fotos llenas de accesorios lo que sea un accesorio para grabar sonido que sea un montón de cosas ¿no? lo que puedo aportar ahí yo no de específica de tecnología mis conocimientos son bastante escasos pero a mí una cosa que me preocupa del auge de las canon y todo esto es una especie de uniforme a ver si soy capaz de decirlo uniformización estética es decir de pronto quiero decir yo para lo que no veo 800 cortometrajes al año hay 700 que parecen hechos por el mismo señor el mismo fotógrafo es decir es el mismo juego semipublicitario de desenfoques demostrando que tienes una óptica antigua no sé qué o sea hay una especie de quiero decir se imponen también unas estéticas muchas veces contagiadas de publicidad que al menos me parecen en algunos casos bastante perniciosas es decir que me interesa más otro tipo de trabajos no quiero decir que parece como que por tener ya una determinada tecnología tienes que rodar de una determinada manera que es la que se ha creado de moda etcétera y en realidad tampoco tiene que ser necesariamente así es decir al final es una herramienta tecnológica no es otra cosa entonces no sé a mí no me interesa tanto el caso concreto de determinadas cámaras sino la posibilidad de que esas cámaras sirvan para cosas distintas para lo que servían antes las cámaras y ahí yo estoy un poco no en desacuerdo con uno de los puntos que decías tú de los referentes sino que justamente una de las por lo menos que la posibilidad el digital para mí una de las cosas realmente positivas que ha traído es la posibilidad de reescribir en parte también la historia del cine es decir que sí puedes volver a los referentes antiguos y viva pero es que igual los referentes antiguos son otros es decir a mí me interesa mucho pues eso como Andrés Duque o Isaac y la Cuesta dialogan con cineastas de los años 50 pero que no son los del Hollywood de pronto Andrés Duque se relaciona con cineastas soviéticos que la tradición oficial la historiografía oficial del cine ha olvidado completamente o dialogan con como decías tú con artistas de la escena del mundo escénico o el año pasado tenemos un trabajo en Locarno en competición que era de un cineasta que nunca había salido de YouTube es decir su proyección en ese festival era la primera vez que entraba en una sala de cine porque era alguien que sus referentes eran completamente otros es decir que a mí justamente me interesa esa posibilidad de reescritura es decir no es lo nuevo por lo nuevo que eso es una cosa espantosa sino la posibilidad que incluso pueda reescribir la historia del cine a través de diálogo con otras otros referentes y otras otras tradiciones que no son la del Hollywood clásico que parece que es una historia monolítica y en realidad no lo es así claro no debemos estar tan en desacuerdo porque estoy completamente de acuerdo no no me fascina pues la mirada que la he puesto sobre el Chris Maker por ejemplo me parece un fructífero y yo me refería precisamente me quería referir precisamente pues aquí muy bien bueno no sé hemos cumplido con dos minutos nos hemos sobrepasado en dos minutos creo que no es mucho que no está mal simplemente me queda daros las gracias a todos por estar aquí y recordaros que creo que el miércoles que viene hay otra sesión más de este máster a mí me ha sorprendido un poco el poquito público creo que quizás tenga que ver con este cambio que ha habido de escenario y tal pero me ha gustado a veces cuando somos pocos estamos pues nos sentimos más en confianza y con caras todas conocidas y tal creo espero que haya sido provechoso para todos tendría yo que hacer según la escaleta una conclusión final pero no la voy a hacer porque me parece que mis conclusiones lo de menos lo importante es la conclusión que saquéis cada uno lo que quede en vuestra cabeza y lo que os haya podido aportar y compartir este par de horitas con nosotros o sea que muchas gracias y nos seguiremos viendo gracias aplausos 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 aplausos